Con una lágrima de besos de tu piel Olvidé la grieta que dejó tu amor El instinto da un rino de tu ser Mi corazón da ti Tietamente Si no, no te haces feliz Si no, no te haces feliz Sin amor No te sitas más Toda esa noche provocaste ver en mí Lo que nadie muestra en la intimidad Pero ese tipo de mirada caña en ti Mi amigo amarte Tietame, tietame, tietame Si no, no, no te haces feliz Si no, no, no te haces feliz Sin amor Oh, 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 oh Gracias.